Subtitulado por Jnkoil 30, güey Lo vi, lo vi Montañich Están andando de la derecha Filas Bueno, lo miré, ya miré uno Filas, filas ¡Ah! Que ver No sé cómo me tumba, ahora si estoy atrás de la montaña Ven para acá Ahí va, ahí va, ahí va Imagina Los otros están lejos ¿Qué quieres? Un kit, un kit Buena ¡Cógelo! Puto juego para U No traigo bebidas No te puedo dar, toma, güey ¡Vámonos a la zona, güey! ¡Vámonos a la zona! Se anda moviendo ya, se anda moviendo para abajo Tengo 50 balas del 5, si alguien más tiene para... ¡Ah, que hay 60, güey! No te puedo dar también No tengo kits Lo que no tengo Tengo, tengo 2 ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! Ya me llaman a tumbar otra vez, no mami, no mami, no mami Vienen por atrás, por donde estábamos Por donde estábamos, vienen por atrás Ah, tenemos gente al frente y atrás, truchas Sí, güey Venganse para acá, güey, para la derecha Están rusheando el RAIS por atrás, güey Por la derecha, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Mucha rico, bro, que verga Están retirados todavía, se sube Bueno, suelte las balas y márcalas las de 5 ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Márcalas, márcalas porque no te veo, acuérdate Acuérdate, acuérdate que no te veo No, aquí están, aquí están ¡Atrás, atrás, atrás, pendeja! No las veo ¿Aca? ¡No mami, Ray! ¡Vente, vente con el maldito, vente con el maldito, vente, vente! Yo siento que no te veo y te piensas que... Mira, en la casa, en la esquina, güey En la casa, en la esquina ¡Aquí, güey! ¡En la esquina de la casa, güey! ¡Quédate la verga ahí! ¡Quédate ahí, macaca! ¡Quédate ahí! Güey, está dentro de 260, güey ¡Ahí, adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, vamos, sí, vamos allá! ¡Sí, vamos allá! ¡Sí, vamos allá! ¡Sí, vamos allá! ¡Ahí te tiré adentro de la casa! ¡Búscala, güey! ¡Vaya, mire otro! ¡Sí, vamos, sí, vamos! ¡Qué tan fulgada! Tira una bicho chingadera Si, aquí está uno cerca wey A la verga, tiró una verga de esta Se anda abriendo por la izquierda uno Zona, zona No se vayan a tirar pinche raid No, no, por la espalda Tranquilo, tranquilo No, no, wey Corre Espérate, wey No, es una tercera derecha Ya van a agarrar, están en la montaña Arriba, wey No te vino Me ha tomado otro Cuenta, wey El otro debe de venir por la derecha, wey ¿Tú van las rojas, no tienes? Rojas no, wey Puras verdes, y cafés Mi café tengo mucho No me los tengo de secundaria Esa mierda Yo sabía que iban a tomar al pinche Rai Pinche Rai Si wey, quedan 10 wey He left Siete quedan ya Si lo agarran wey, que mentira del puto juego wey, que mentira wey Que mentira wey Mame le di como 4 tiros ¿Tienes gente al abajo de ti wey o que? No wey, esta disparando Donde estoy disparando Si esta el humo ya wey Donde esta el humo, en 3.30 si lo guachas No wey No wey No wey No wey No wey Le vi como 4 tiros en el piso wey Quedate allá abajo No wey No wey No wey No wey No wey Que verga Que verga Que verga Tenemos gente aca atras wey, viene gente aca atras por donde veniamos Por el hongo Nosotros ya estamos en zona wey, para que vas para allá tu Se están moviendo ya para por el medio wey Esquense Veintan a mi izquierda wey Buena pero yo Buena wey La robaron la kill simon Me gané en la montaña, me estaba disparando ahorita wey Oh simon Balas rojas hay aqui wey, se ocupas loco No, ya ando viendo balas wey Quedamos dos y dos wey Arre arre En la montaña nosotros Tres somos Vente para la izquierda wey, vente para aca Vamos No me han visto a mi creo No me han visto a mi creo Colmado wey Colmado wey, colmado Queda una wey No lo enviré wey, tu veinte, la montañita Hay frente tuyo Un poquito a la derecha tu malito Yo no te voy a disparar wey Ahí no te voy a disparar wey Ahí tira, ahí tira Buena pero Buena pero Buena pince da mille Tres 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 Tres